¡Apollado el tramo! ¡Aapollado el tramo! Que no me digas, ser y pluño Que te tumbo, el pico de un pájaro en la mola del mundo Bonita, majorito en pájaro y atención Ipolladages, vengo improvisar y desmano con la cloak ¡Has visto que ando llancles nos van con vosotras! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.